...a incursionar con el tema del calzado y bueno, él se ha forjado, digamos, en una época donde había grandes maestros y bueno, realmente aprendió y aparte le puso un condimento muy especial a todo esto y a su vez, bueno, nos enseñó y nos dejó un legado muy importante a nosotros, a Héctor, a mí y bueno, a toda la familia y realmente le ponemos todos los días mucho empeño a esto, trabajando y haciendo lo mejor que podemos para nuestros clientes. Sí, realmente muy importante. Bueno, se sabe, es muy conocida, grandes personalidades los eligen todo el tiempo. Acá vemos, por ejemplo, piezas, para mí esto es increíble, como de este, perdón por decir esto, pero como de este pedazo de telos después queda un zapato impresionante armado, hecho a medida. ¿Cuáles son los secretos y cuáles son las claves? ¿Por qué es tan importante tener un buen calzado? Realmente te voy a decir que a prima fase el calzado es un poco la imagen de la persona, en realidad refleja gran parte de ella y obviamente que cuando mejor es el calzado, mejor se va a ver la persona. Y el legado... Acá arriba hay una frase que ahora se las quiero mostrar que me gusta mucho que dice que si querés brillar en la vida, comenzá por tus zapatos. Esa es muy linda. Ay, se cortó justo. Ahí está, ahí está. Yo creo que considero que es una frase que es real, es real, porque como si los zapatos están prolijos, ordenados y limpios y a su vez son buenos zapatos, creo que da una muy buena presencia a la persona. Y más allá de eso me imagino que habrá cuestiones de salud, desde postura, desde el caminar, la pisada, no es lo mismo un zapato bueno que uno malo, bueno, muchísimo veros y uno camina mucho tiempo. Es así como lo decís, porque debe ser un zapato básicamente armado, que sostenido, que tenga un buen caminar la persona, que durante el día, digamos, la persona se mantenga una postura correcta y a su vez de que no canse, porque cuando los zapatos realmente no funcionan del todo bien, duelen las rodillas, los tobillos, la cadera, la espalda, y uno a veces dice, me está doliendo la espalda, me duele esto, y no, realmente no se da cuenta que a veces es por el calzado que tiene puesto. Perfecto. ¿Podemos revisar un poco acá este libro que dice medidas, estos, como dije, pequeños retazos, no sé cómo decir? Acá hay parte de la historia nuestra, de estos libros, perdón, hay muchos, porque este es uno que es el que estamos usando en la actualidad, y aquí es donde se toman las medidas, se toman realmente lo que es el empeine, el ancho, y se anota a su vez alguna malformación que tenga, algún lugar donde realmente haya que acentuar un poco la comodidad de la persona, y todo eso, y eso hace que realmente el resultado final sea óptimo y distinto a lo que sería un zapato preta porter, ¿no? Como un zapato. Claro, recién anticipamos hace un ratito que muchos clientes eligen distintas grabaciones en los zapatos, que algunas a veces son hasta la fecha. Sí, realmente también se estila hasta colocar la fecha que se entrega el calzado, a su vez también muchos se personalizan con sus iniciales, ya sea que se colocan en la suela, en forma artística digo yo, porque queda precioso, todo con clavitos de bronce, o también las tatuamos. Te muestro una que tengo acá. Sí, claro. No sé dónde hay una. ¿Ves? Tenía, bueno. Vamos igual, si te parece, vamos recorriendo, vamos a intentarlo, es gigante este lugar, esperemos que las... Sí, te cuento. Bueno, tenemos a mis oídos Georgina y Damián, lo tengo en el local de enfrente, que ellos están allá, ahora si se cruzan pueden ver todo lo de mujer. Claro. Sí, ahora nos cruzamos, yo lo que les quiero mostrar es, intentemos entrar, esperemos que la señal nos acompañe, mientras Félix nos sigue contando cómo es el armado de los calzados, vamos a tratar de entrar porque de verdad no se pueden perder este lugar, es gigante. ¿Saben qué cantidad de zapatos habitan? Miren todas estas cajas. Chicos, esto no es ni un décimo de lo que van a ver, por favor que no se corte. Mirá, 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 ¿cuántos zapatos tienen acá? No, no, creo que no sé, pero hay zapatos y hay una variedad muy amplia de modelos con distintos tipos de materiales y la verdad es que continuamente se están desarrollando y haciendo modelos con distintos materiales, distintas concepciones. Mirá, acá tengo a Marcos, que es uno de nuestros artistas que tenemos acá. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y acá, como verás, mirá, es un zapato que estamos haciendo acá para un cliente. Está hecho todo, íntegramente, todo a mano. Se está, esto, digamos, en el mundo, en pocos lugares lo vas a poder ver. Y los materiales que usamos son todos de primera calidad y bueno, eso hace que con la manufactura que tiene y más la suma de los materiales que son realmente excelentes, se haga un producto totalmente distinto y la verdad que premio, un altamente premio. Yo me enorgullezco continuamente y me sorprendo de ver las cosas lindas que hacemos. Y es muy linda la combinación de un emprendimiento familiar, digo, tradicional, una cosa que nace, tengo entendido, en la calle Gascón en su momento. Muy bien, sí, sí, en la calle Gascón allá por 1955 mi padre empezó con esto. Inicialmente en esa época había muchos artesanos que hacían cosas preciosas y como base empezamos con el tema de lo que es, digamos, zapatos, reparación, que tomaba reparaciones de todo índole y a su vez también haciendo algunos pares. ¿Y tu papá? Félix. No lo puedo creer, o sea, no sé si se dan cuenta, pero esto no termina nunca, son zapatos y cajas de zapatos y zapatos y cajas de zapatos. Félix, ¿me escuchás? No me escuchan. No, no, yo los escucho, no se cortó. No se cortó. ¿Vos me escuchás? No, Félix, no te escucha, Edith, pero yo te escucho. Decime y le pregunto. ¿El papá de dónde era? ¿Era argentino? ¿De dónde viene este oficio? Pregunta, Edith, pregunta de dónde era tu padre, Félix, si era argentino. Argentino, mi padre es argentino, de muy chico en esa época había que trabajar y digamos porque no tenía otra alternativa y mi abuela, digamos, en esa época lo llevó a un taller de calzados y ahí era, digamos, un chico aprendiendo entre grandes maestros y haciendo las cosas, bueno, que después aprendió realmente, ¿no? Y bueno, tuvo la suerte de estar entre grandes maestros y hoy en día eso lo podemos transmitir nuevamente. Acá, como vamos, tenemos a Néstor que arma todo el zapato a mano, como para que veas, está hecho todo interamente a mano. El semillado es uno por uno, el zapato tiene, se ponen las semillas en la boca, como bien, como todo zapatero. Para los que no somos expertos en el tema, ¿qué sería el semillado? Semillado son, acá, mirá, vamos a hacer que acá que... Héctor lo explica, perdón, Néstor lo explica. Bueno, el semillado viene a ser este... este viene a ser semillado. Esto yo lo estoy colocando, estas semillas grandes, para que después el otro muchacho que lo cose a mano, lo va sacando uno a uno y lo va cosiendo a mano. Un trabajo, pero impresionante. Claro, este trabajo ya no se está haciendo, este... yo creo que acá en la Argentina, el único lugar que se hace este zapato. Acá en este lugar, en Correa. En Correa y en la República Argentina. Claro, de esa manera. Néstor, ¿cuánto tiempo lleva el armado total de un zapato artesanal? Desde el principio a fin. Bueno, yo acá hago cinco pares por día, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Ah, bueno, cinco zapatos en todo un día, un montón. Solo el armado, aclaremos. Claro, falta el diseño. Porque eso es la primera, digamos, una vez que se cortó, se aparó el corte, y tiene el corte, él tiene la jornada y empieza rebajando, preparando las punteras, los contrafuertes. Él toma el zapato de esta manera, para después armarlo, digamos, lo arma sobre la horma. El corte está todo húmedo, con agua y alcohol, para que se pueda trabajar bien el cuero. Y en una jornada, solo arma cinco pares de zapatos. ¿Qué significa eso? Que el zapato después se va a secar en forma natural, para que después lo tome otro compañero, que va a ser el que va a plantillar el zapato. Digamos, va a sacar todas esas semillitas que tienen puestas del armado, para hacer la costura y coserlo todo a mano. Increíble, la verdad que el trabajo es de no creer, el lugar es de no creer, parece como una, casi de un cuento. Los dejo con estas imágenes de zapatos y zapatos impresionantes, artesanales, de primera calidad, acá en Correa. Y en un ratito nos vemos que algo vamos a estar haciendo, vamos a estar cosiendo algún zapato o así. Y Edith, te prometemos que vamos a mostrar los zapatos de mujer, por supuesto. Algo de mujer, claro, necesito unos zapatos que no me duelan, viste, que los zapatos de las mujeres nos aguantamos todo. Pero a veces, viste, te compras zapato barato y los zapatos baratos después te duelen, no podés caminar. Caminás media cuadra y ya no aguantas más. Eso es un mal zapato. Zapaterías Correa y Artesanal en el barrio de Almagro. Chicos, hacemos una nueva...